El líder laico cubano Dagoberto Valdés declaró en Miami que un eventual proceso de reconciliación en la isla debería abarcar a todos los cubanos, incluyendo figuras de la nomenclatura del régimen. En el momento adecuado, sí, no hay un solo país en el mundo que haya hecho una transición pacífica que no haya dialogado con los victimarios. El director de la revista digital católica Convivencia fue uno de los ponentes de una conferencia sobre reconciliación y cambios políticos en Cuba, tomando en cuenta la experiencia Alemania, organizada por el Cuba Study Group y el Miami Day College. No se puede ir directamente al diálogo sin el proceso, es decir, sin la inclusión en ese proceso de diálogo de todos, sin la verdad, sin reconocer la verdad de los hechos, sin establecer un parámetro, un marco legal, ético. Dagoberto Valdés dijo que este proceso de reconciliación pasaba primero por la verdad y luego la justicia para intentar unir a una sociedad que según él ha estado dividida por el odio y el totalitarismo ideológico. Valdés también abogó por una mayor libertad de culto en la isla y criticó la existencia del Departamento de Asuntos Religiosos, una suerte de comisaría del régimen para controlar la actividad y la fe religiosa en Cuba. Porque se supone que la relación entre un religioso y el Estado sea igual que la relación entre un ateo y el Estado. El intelectual católico cubano también consideró que las recientes medidas de apertura en la isla representan, según él, un camino para los verdaderos cambios democráticos en Cuba. El comunismo es reformable en su esencia porque si es totalitario no puede ceder fracciones de su control. Y si cede fracciones de su control comienza el camino para el cambio definitivo. Rolando Nápoles, América Noticias.